En El Salvador, muchos talleres utilizan aceite mineral dispensado de barril y los coloca en envases de aceite sintéticos y semisintéticos, todo con el fin de engañar a sus clientes. Es por esta razón que GQ Racing Sport se da la tarea de cuidar de tu vehículo y de tu economía, suministrando aceites y filtros completamente genuinos, siempre con la calidad que se nos caracteriza. Somos GQ Racing Sport. GQ Racing Sport.